¡Saludo! ¡Duro! ¡Saludo! Estamos dispuestos a homenajear a nuestro Padre de la Patria. Sinceramente teníamos programado otro homenaje, pero bueno, con desfile, con participación de escuelas, de los granaderos que están acá, del Sable Corvo. Pero en fin, creo que de todos modos a todos nos anima una absoluta convicción de que la historia ha ido dándonos desde las concreciones que él logró cada vez más. Y a medida que uno profundiza lo que ha sido la personalidad completa y compleja del General San Martín, un Padre verdadero, un Padre que no solo fue militar y cruzó los Andes y libertó países, sino que además estuvo absolutamente siempre atento a la educación de los pueblos, a la fortaleza y el sentido de la soberanía. Y creo que eso nos mueve a brindarle un homenaje que vamos a realizar junto a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, representantes del gobierno provincial y municipal. Y lo vamos a hacer con ese sentimiento, la verdad, lamentando el tiempo, pero bueno, sobre eso no podemos hacer nada. Militar de conducción de la tropa. Ese Sable del General San Martín, esta es una réplica exacta del que está custodiado ahora en Buenos Aires, del acto que ha presidido la Presidenta de la Nación hace poquitos días. Y bueno, es un Sable que en algún momento, él dijo que se lo entregaran a Juan Manuel de Rosas, lo deja en su testamento asentado, por la defensa de la soberanía que había se concretado en la Vuelta de Obligado contra las Fuerzas de Francia e Inglaterra juntas. Pero junto con el Sable de San Martín, yo creo que lo más importante es tener vivo su legado, su pensamiento. Cuando decía, yo soy un instrumento de la justicia, y la causa que defiendo es la causa del género humano. Y además aquella otra extraordinaria frase que pronuncia tres días después de la batalla en Maipú, cuando dice, todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. Y fundó bibliotecas y abrió escuelas y pensó en la educación de los hijos una vez que se silenciaran los cañones. Por eso su gravitación en la organización de los pueblos y su pensamiento que debe estar vivo. Para que siempre digamos, con San Martín, la cultura es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos.